¡Hoy en Informe 11, los mitos ticos! Muchas personas dicen que para el dolor de oído, el remedio eficaz es colocarse ajo caliente. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Es jueves de QGC! ¡Nos vamos de excursión al Monte de la Cruz! Recordamos la visita de John F. Kennedy con imágenes pocas veces vistas. En Televisión Nacional, en lo profundo, el rabo de chancho. ¡Esto y más, hoy en Informe 11! ¡Qué gusto que nos acompañen, queridos amigos! Y vamos a entrar de lleno a lo que nos trae esta noche. Y es que dicen que para los dolores de oído, bueno, dice el galán, que tiene el remedio perfecto y tiene que ver con calentar un ajo y colocárselo en el oído en donde se tiene malestar. Ese será el mito de él. No sabemos si puede ser de verdad, pero ¿por qué mejor no vemos esta primera parte del galán? ¡Ay, santo Dios! ¡Gracias! 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 Muchas personas dicen que para el dolor de oído, el remedio eficaz es colocarse ajo caliente. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Quién sabe, pero la voz de la sabiduría Ahí dijeron unas cosas Unos y otros otras Y entonces no sabemos Al final tenemos Pero bueno, el punto es que más adelante lo aclararemos Por el momento Que les parece y se dé una vez Vamos a ver qué tuvieron que decir Detrás del cartel amarillo Buenas noches, yo me quejo de la Junta de Protección Social ¿Cómo es posible que se hagan los números tan repetidos? ¿Qué bolsillo se está llenando? ¿Qué es que los otros bolsillos son de balsa? Eso es todo, gracias El asunto mío es para quejarme sobre el asunto de las cédulas Yo soy un señor que soy pensionado Yo tengo entendido que los conductores de choferes Tienen que coger la cédula y de inmediato hacer la entrega a uno personalmente Hay choferes que sí acatan a esa orden Pero hay otros que cogen 5, 10, 15 cédulas Y la entregan cuando ellos quieren Y yo no estoy de acuerdo en eso Porque es un documento muy personal Que le hagan de entrega a una de las cédulas de inmediato Me llamo Hernán Y me quejo de los oficiales de tránsito Porque los asustaron Cuando los piratas dijeron que iban a matar a uno Mi nombre es Joshua y quiero saludar al galán Quiero mandarle un saludito ahí, donde está él, ¿verdad? Quiero mandarle un saludito Bueno, mi queja es sobre las personas que realmente no aprovechan los estudios Y realmente se ven en las calles y no hacen mucho, ¿verdad? Y andan robando y realmente no hacen nada provechoso Gracias Buenas tardes, mi nombre es Etel Quiero quejarme a nombre de todos los oficiales de seguridad privada Porque pasaron una nueva ley sobre el carnet de deportación de armas Creo que debería ser personal, igual que antes Ya que muchos tenemos que aguantar cosas Porque necesitamos un trabajo Gracias Ya Yo me quejo de mi hijo Que lleva cuatro viste a la casa Se come dos y se lleva los dos que sobran Me preocupa hundamente la proliferación de motocicletas Porque eso complica, definitivamente, definitivamente Complica el tráfico Claro que sí Como ejemplo están los países vecinos y más allá Las motocicletas puede que sean una respuesta para llegar más rápido Pero también se puede llegar más rápido a otra muerte Y son en realidad Verdaderamente un prospecto de problema de tránsito Muy buenas noches Yo me quejo de los policías Que cómo es posible Que un día esto, estaban haciendo una redada Ahí en el parque central Hay una señora Que tiene no sé cuántos años De vender tarjetas telefónicas Y ayer la revisaron como si fuera una delincuente Jamás Eso es imposible ¿Cómo se les ocurre a ellos hacer eso? Muchas gracias Buenas, mi nombre es Laura Soy de Cartago Y me quiero quejar sobre aquellas personas Que no tienen un corazón Que maltratan a los animales Que no tienen sentimientos Ellos también son criaturas vivientes Que también sienten Ojalá que el gobierno pruebe rápido La ley contra el maltrato animal Gracias Mi nombre es José Me quejo de que Las paradas de Pulmito Entienden una hora de salida Y no salen a la hora que es Como a media hora después Muchas gracias Ya Yo me quejo de la municipalidad de Cartago La cual Cobran el impuesto de limpieza de caños En la zona de Dulcenombre de Cartago Lo cual no hacen ni por dónde Bueno y vamos a proceder a darle lectura A las quejas que nos han ingresado A través de nuestro Facebook Así que de inmediato Procedemos a leerlas Yo me quejo porque en Orotina Tenemos un grave problema Con el consumo de drogas Despertemos por favor Dice Crisbel Méndez Tenemos otra queja de Ramiro Hernández Dice me quejo porque me maté Estudiando en la universidad Y aún no he conseguido trabajo La calle está muy dura Yo me quejo de mi suegra Porque no me deja vivir en paz Con mi doña suegrita Más calladita, más bonita Dice Esteban Corrales En qué más calladita, más bonita Qué injusticia Dice me quejo del increíble viento Que ha estado pegando en Sarchí Siento que en cualquier momento Voy a salir volando Y lo dice José Cuero Yo me quejo de las personas Que creen que el dinero lo es todo O es más importante En esta vida Cuando equivocados están Dice José Pablo Mesa Es cierto Muy cierto es lo que dice José Pablo Pero bueno Ahora los queremos invitar A que se relajen Que se pongan Muy cómodos Que tomen nota Porque nos vamos a ir de excursión Con nuestro querido compañero William Bonilla Esa vez se fue Hasta uno de los lugares Más atractivos De la zona norte De San Rafael El té heredia He dicho Ahí vamos a ir Vamos a ver cómo le fue Quién lo acompañó Cómo la pasó Y qué llegó Qué gallito llegó Sí a ver cómo le fue con lo de la comida Hola cómo están Bienvenidos a otra excursión Otro jueves de excursión En Informe 11 Y qué más Estamos en un pueblo muy lindo El pueblo de los barracos Como es San Rafael de Heredia Y en compañía de Don Isaac ¿A dónde vamos? Jorge Isaac Herrera Paniagua Es nuestro guía También el alcalde De San Rafael de Heredia Está casado Tiene dos hijos Vive en la comunidad De Santiago Bueno Llegaron al cantón De San Rafael de Heredia Y hoy Vamos a realizar una excursión Al paradero turístico Monte de la Cruz Que es una propiedad De la municipalidad De San Rafael de Heredia Daniel Muchos años de experiencia Y qué le dio Por ser chofer de autobús Mientras tanto Nuestro chofer es Daniel Campos Chavarría Tiene dos años como chofer Está soltero Tiene una hija Vive en la comunidad De Los Ángeles Este me imagino Que es algo Que se trae en la sangre Algo que siempre me ha gustado Y no Tener hoy la experiencia Que compartir con todos ustedes ¿Verdad? Muchísimas gracias ¿Verdad? Así que comencemos Este jueves de excursión Al paradero lacustre La Cruz Padre Celestial Queremos darle gracias Por este día tan lindo Que nos ha regalado Para ir a esta excursión Que el Señor nos lleve Y nos traiga a todos con bien Bendiga a todos los de Informe 11 Bendiga al chofer Que nos lleva Y muchas gracias Padre Celestial Por este día tan especial Que nos ha regalado Amén y Amén Comenzamos nuestro recorrido En el centro de San Rafael de Heredia Pasamos por varios puntos Del distrito de Los Ángeles Hasta llegar al Monte de la Cruz Son ocho kilómetros de recorrido ¡Vean qué sabor! ¡Qué sabor! Hemos comenzado la excursión Y ya pide El papá Y toda la gente Aquí de San Rafael Lo está poniendo lindo ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Que viva la excursión! ¡Que viva la excursión! ¡Que viva la carta de San Rafael! ¡Que viva el par de la otra! ¡Vamos! De tanto amor que me diste No sabía dónde esconderte Te escondí detrás de la puerta Vino una chancha a morderte Dices que no tengo Que no me quieres Porque no tengo bigote Pero mañana me verás Con plumas de sopilote ¡Ay! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! Del cielo cayó un pañuelo Bordado de mil color Y en cada esquina decía Y informe de once de mis amores ¡Bomba! Las ramas del tamarindo Se juntan con el coco Mami no quiero que ellos me casen Ni yo tampoco ¡Bomba! Quisiera hacer zapatito Para lucir tu lindo pie Y así mirar desde abajo Lo que el zapatito es ¡Ay mamá! ¡Gracias! Junto con mi madrecita Blanquita Me preparamos desde muy de mañana Hoy se dividieron las labores Mi madre con las tortillitas Que vamos a ver por aquí Y mi esposa con las tortitas de huevo Con buen cebollín Y también con unos medallones de pollito ¿Verdad? Ve a ver cómo da Y bienvenida a la excursión ¿Qué tal? Delicioso Vamos a seguir repartiendo aquí Para bailar la bomba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Y también con mi esposa Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una boca de gracia Bueno, vean ustedes Doña Roxana y Doña Isabel Me hicieron hoy el pique Como el gallito, ¿verdad? Pero cuénteme, Doña Roxana Bienvenida a la excursión ¿Qué nos trae el día de hoy? Cuénteme Bueno, arepitas secas Que es parte de la tradición De mi familia Y también vienen tortillitas Con torta de huevo Con cebolla y con quelite ¿Agua dulce o café? Agua dulce Ajá Pero sirva un poquito A ver, ¿qué tal? Buenas tardes Agua dulce Quiero comenzar Porque estoy ya De tanta bailada aquí Salud Este es el ambiente bonito Que se vive en la excursión De Informe 11 Y hoy con músicos incluidos Aquí estamos con Don Adrián Músico muy tradicional Rafaleño Don Adrián ¿Cuántos años de experiencia En esto de la música? Toda mi vida De coherencia musical Sí, he tocado con varios grupos Y bueno, mi hijo Billy Que es músico Y muchos de mi familia Músicos también Soy un barraco Gracias a Dios Amo a mi pueblo Amo a esta gente Esta es mi gente Estas lindas mujeres Mucha gente Mucha gente Quizás desconoce Esa habilidad suya Esa tradición familiar Para la música Pero ustedes son músicos De cepa Músicos de cepa Claro, mi papá Mis tíos Le heresé de mis abuelos Bueno, es una bendición Dios me ha regalado Muchos talentos Y de verdad Gracias a él ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios Sí, he contido bien Con estos músicos Muchas gracias De primera vez Que estoy con esta gente Definitivamente Y dice, ah, ustedes tienen un paraíso Y que es de todo el pueblo De todo el cantón de San Rafael ¿Qué es el monte Paraero turístico de la cruz? Son 22 hectáreas Aquí tenemos ranchos Tenemos plazas Tenemos juegos para niños Tenemos senderos Tenemos un río muy lindo Que pasa en la parte este Esta cruz fue construida en 1933 Cuando el padre Salas Era el cura párroco Del cantón de San Rafael de Heredia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos llegando al final De otra excursión más En Informe 11 Agradecidos con esta gente linda Los famosos o populares Barracos Aquí de San Rafael Nos estamos despidiendo Con el poeta del pueblo Primero que me dice William, William Yo tengo una estrofita De esas poesías Que escribo con mucho amor ¿Cómo dice, don Virgilio? Y gracias, ¿verdad? También en los periódicos De la actualidad Nos hacen saber cualquier barbaridad Desde las extrañas aristas Y en cualquier lugar Ellos son artistas Llegando a su hogar Eso, muy bien Isaac, muchísimas gracias Por mostrarnos este lugar tan lindo Y tan cerca de San José Agradecerle a Informe 11 Las historias Por haber venido aquí Al Cantón de San Rafael Y estamos para servirles ¡Hasta luego! ¡Viva el pueblo! No me diga nada No sé si usted lo notó Pero yo siento que William Está muy sueltico Usted lo vio Es increíble No paró de bailar Ni en la buceta Yo no estoy en En ningún lado En ningún lado Yo ya voy para casi Tres años de estar aquí Yo creo que es la primera vez Que lo veo bailando Así tan suelto Armó la fiesta Qué lindo William Pero qué dicha Que la pasó bien Y bueno Antes de hacer una pequeña pausa Queremos hacerle a todos ustedes Una invitación Y es la siguiente Si usted tiene Un hijo Un sobrinito Un vecinito Correcto Alguien que tiene algún talento Como dicen Bailar, cantar, recitar Hace malabares Lo que sea Póngase en contacto con nosotros Vean Ahí donde ustedes están viendo Aquí en este momento Abajo de su pantalla Ahí está el correo De nuestra compañera Diana Rosa Que es Derosa Arroba Repretel Punto com Así que cualquier niño Que tenga talento Bueno Queremos conocerlo Para informe El show Los domingos Correcto Mi niño tiene talento Para que se deje venir Aquí al show De Por supuesto Todos los domingos Ustedes no saben Todo lo que tenemos preparado Ya lo sabe Nos escribe Y manda a su niño Para que sea un artista Ya Así que vaya Por favor Escríbanos rapidísimo Y ya casi regresamos Porque tenemos muchísimo más Acá ni con nosotros Yo conozco un vecino Que le puedo decir Más adelante Regresamos Con los mitos chicos Muchas personas dicen Que para el dolor de oído El remedio eficaz Es colocarse Ajo caliente Ustedes creen Que esto podría funcionar No se pierda Estas imágenes históricas De la visita De John F. Kennedy A Costa Rica Y en lo profundo El rabo de chancho Ya volvemos Y qué gusto Que siguen con nosotros En esta noche de jueves Y nos acaba de ingresar Una queja Pero esa sí está calientita Calientita Sí, sí, sí ¿Y adivinen de quién es? ¿De quién será? Bueno, de nada más Y nada menos Que de nuestra compañera Natalia Monge Nos ingresó Y tenemos que darle lectura Como a todas las demás Por supuesto que sí ¿Qué nos dice Natalia? Natalia nos dice Yo me quejo Yo me quejo De que a mí nadie me dijo Que los bebés se despiertan Cada dos horas a comer Incluso en la madrugada Pues mi querida Natalia Le voy a dar respuesta Derecho a la respuesta Nada que es Le cuento que bienvenida A la vida real Así es Pero es lo más hermoso Del mundo Así que aprovechenlo Disfrútenlo Porque esa imagen De tener el bebé aquí Y darle de mamar A su bebé Es lo más hermoso Qué bienvenida Qué belleza Bueno y un abrazote Para nuestra querida compañera Yo no he tenido el gusto Y la dicha de ser madre Pero lo viví Y lo sigo viviendo Con mis sobrinos Sí, claro Y qué dicha Que tiene donde quejarse Amiga Nosotros hacemos la queja Por usted Bueno y mañana Se cumplen 53 años De la visita Del presidente John F. Kennedy A Costa Rica Por eso Hoy les mostraremos Imágenes únicas Y a todo color De su paseo Por estas calles José Finas Este video A color Grabado por la producción Del servicio de información De los Estados Unidos Del 18 Al 20 de marzo De 1963 Revela sorprendentes Y hermosos detalles Con imágenes vistas Por primera vez En la pantalla En el documental Se muestra Cómo los costarricenses Se prepararon Para recibir Al mandatario Horas después El enorme helicóptero Procedía del aeropuerto Cocos En Alajuela El enorme helicóptero Procedía del aeropuerto Narrado por un documentalista De la época El video muestra Como a pesar De la extensa comitiva De seguridad Que lo acompañaba El presidente Kennedy Recibido por nuestro mandatario Francisco Orlich No se limitó De entrar en contacto Con los costarricenses San Francisco Orlich De Costa Rica El paseo Colón Despoblado De edificios Se aglomeró Con cientos De costarricenses Que ovacionaban Su llegada Y en la tarde Y en la tarde De Stephanie ¡Gracias! No solo se trataba de una figura carismática que llegaba a Tiquicia. Kenny representaba mucho más para los ticos. As an amateur historian himself, President Kennedy well knew the common heritage of his host. En el Teatro Nacional junto a los presidentes de Centroamérica, Kennedy trae consigo su Alianza para el Progreso. La iniciativa que pretendía mejorar a Latinoamérica en temas como la educación, la salud y el medio ambiente. ¡Gracias! Este es el mágico momento en el que John F. Kennedy llega a la comunidad, que será bautizado con su nombre. Inolvidable experiencia para cientos de ticos. Recuerdo que volveremos a vivir mañana. Qué maravillosas imágenes, ¿verdad? Es increíble que a través de estas imágenes podamos recopilar cada uno de los detalles que vivió el presidente acá de visita en nuestro país y que se las podamos mostrar a todos ustedes. La verdad es que sin estas imágenes hay detalles que no podríamos ni siquiera conocer o brindárselos a ustedes. Y como siempre el tico, tan buen anfitrión. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ubicado frente al hermoso pueblo de Puerto Viejo de Limón, el equipo de Lo Profundo decidió investigar una de las formas más extrañas del coral. Del coral, así es. Bueno, a este en especial le llaman el coral látigo. Y estamos seguros que ustedes también se asombrarán porque tiene una forma muy particular. Imagínense que la forma es la forma de un rabo del chancho. De ser como arrullado. De ahí, así nos pasaron el chisme. Vamos a ver. En las aguas poco profundas del Caribe Sur, hemos descubierto las más diversas formas de vida. Observado muchas de las 47 especies de coral que aquí crean este colorido mundo. Desde los grandes cerebros, hasta las coloridas gorgonias. Pero hoy haremos una expedición diferente. Viajaremos hasta la parte más profunda de los arrecifes del Caribe Sur para llevarlos a conocer un coral muy distinto a lo conocido hasta ahora. Apoyados por busos locales, salimos en busca del mejor punto. A 500 metros de la costa, hallamos el lugar indicado. Bueno, aquí estamos en el anchol de Puerto Viejo. Vamos a bucear bajo lo profundo, que es diferente a lo que hemos buceado en la recife. Aquí ahora vamos a, con suerte, a descubrir el coral látigo del diablo. Sí, eso no es muy común. Ese coral siempre se encuentra en lo profundo. En lo profundo siempre. Eso no está en lo seco. Bajamos a más de 30 metros de profundidad. Tenemos una excelente visibilidad. Y encontramos también a otros buzos extranjeros. Vamos descubriendo una serie de cañones. laberintos rocosos, que nos llevan hasta el fondo. Y por los cuales podemos viajar observando todo con detenimiento. Ahora es momento de admirar la variedad de especies de esponjas de lo más profundo del Caribe Sur. Las cuales nos llevan casi de rebote a una gran cantidad de coral negro. Formas como ramas, que sobresalen al acercarnos mucho más a estas paredes. Casi al mismo tiempo, el grupo de buzos logra dar con lo que parece ser una maraña de cables. Todo parece indicar que hemos dado con el coral látigo. Según los especialistas, se trata de una sola rama larga, que forma espirales. Los pólipos, que son los animales que acumulan el carbonato de calcio y forman el coral, suelen ser verdosos. Como suele suceder en la mayoría de los casos, el látigo crece en paredes empinadas, con poca luz, pero donde pega mucha corriente. La claridad nos ayuda a acercarnos a una gran variedad de anémonas. Nos dejan ver sus bocas y tentáculos. Más parecen una planta, que un animal. El ya conocido buzo chipán, da con otro grupo de los corales látigo. Entendemos del porqué de su apodo de rabo de zorro o rabo de chancho. Podemos confirmar que viven a diferentes profundidades. Y que las aguas son propicias para que este tipo de coral se desarrolle. El coral látigo. Una hermosa rareza de nuestro Caribe. Que día a día, nos sorprende con nuevas formas de vida. En minutos, regresamos con más del QGC. Muchas personas dicen que para el dolor de oído, el remedio eficaz es colocarse ajo caliente. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Correcto, veremos si ahí funcionó el mito del galán o no. Vean esto. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente el ajo caliente funciona para evitar el dolor de oído. Acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Mucho gusto. Aquí molestándolo porque queremos aclarar con usted este mito que dicen muchas personas que cuando tienen dolor de oído, lo que hacen es colocarse un ajo caliente. ¿Esto les podría funcionar? Sí, naturalmente, o sea, si tiene una propiedad antiséptica, de acuerdo, lo que pasa es que no es el método ideal para el tratamiento de un dolor de oído. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque para poder tratar el dolor de oído hay que saber exactamente de qué parte del oído viene ese dolor. Segundo, si vos colocas el ajo dentro del conducto auditivo, que es lo que hace la persona, lo calienta y lo coloca dentro del conducto auditivo, genera humedad dentro del conducto y la humedad es altamente perjudicial para los pacientes que tienen infecciones. ¿Qué otro remedio natural se podría utilizar antes de consultarlo a usted como especialista? Verdaderamente, lo único que te puedo decir que sea totalmente natural y que el paciente no necesite, pero ni siquiera preguntarlo a un médico, es el evitar que entre agua al oído. Entonces, doctor, este mito es falso o es verdadero? Falso. Gracias a Dios. Con cuidado, va. Sí, sí, sí. ¿Ves? Ya está frío, no es tan caliente, mano. No es tan caliente, está frío. Póngatelo. Galán, este mito no funciona. Lo mejor es consultar al otorrino laringólogo. Si no, mamá siempre me decía que era muy bueno eso, Benjamín. Pues sí, me hizo como un poquitito. Si no, ¿sabes qué vas a tener que hacer? Sí. Ir a un de esos así. Otorrino laringólogo. Eso es que hacen así desde el oído, para que lo vea, porque muy jodido, una infección es muy jodido también. Sí, puede ser. Don Benjamín, voy a cortarlo mejor. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Ah, bueno. Ahorita vengo. Tengo fe que con estos ajos sí se me va a curar. ¿Qué hizo, Alán? ¿Qué hizo? Yo lo corté. Yo fui y le pregunté a don Benjamín. Voy a cortarlo mejor. Yo creí que usted me estaba diciendo que sí estaba mejor. ¡Ah, no, señor! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sáigame de aquí! Bueno, ya escucharon ustedes. Pues no funciona, así que no arriesguen su vida, ¿no? Es mejor visitar un otorrinolaringólogo que estudió otorrinolaringología. Exactamente. Lo que ella dijo, el especialista en los oídos, diría una amiga mía. Pero, ¿cómo lo iba a escuchar, muchachos? Y tenía los dos ajos ahí en los oídos, ¿no? Ay, sí, qué barbaridad. Ay, Galán, qué bárbaro. No funciona, amigos. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa esta noche. Como siempre, les queremos agradecer muchísimo por su fiel sintonía e invitarlos de una vez para que mañana a partir de las nueve nos acompañen otra vez. Correcto. Que Dios los bendiga de verdad, de todo corazón. Gracias una vez más por permitirnos entrar a este trincón tan especial que es su corazón y su hogar. Recuerde vivir un día a la vez. Ya mañana Dios se encargará. Que Dios los bendiga.